Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo de Overwatch, hoy es Halloween Mamá, espera un momento que estoy grabando ¿Mamá? ¿Mamá? Muy buenas héroes y heroínas, tal vez os estéis preguntando quién soy, soy Jin Seigote Por fin, nos podemos conocer en persona sin la intervención de cierta estúpida humana ¿Que dónde está Jin Seig? No os preocupéis, que no ha sufrido demasiado No me miréis así Creedme cuando os digo que se lo merecía Creedme que se lo merecía ¿Me creó por un estúpido descuido que tuvo? Cuando estaba grabando, se le rompió la cámara Que divertido, voy a poner a un monigote hecho con paint Y os encantó ¿Quién lo iba a decir? Os encantó, incluso ella estaba sorprendida Vosotros Y ella Creyendo en mí En mi suerte Que yo os daba para abrir vuestras cajas Me disteis vida Me usaba Ella me usaba Como un recurso divertido de su canal Ah, mira Jin Seigote veraniego Ay, mira Jin Seigote de Halloween Ah, ahora lo voy a poner de Navidad Mira que gracioso Y después Se olvidó de mí Se olvidó de mí Y pensaba que se iba a librar sin consecuencias Después de todo lo que he hecho por ella Pues no Yo tenía que volver Tenía que volver y vengarme La he estado acechando estas semanas Vosotros lo habéis dado cuenta Pero ella no Y ese ha sido su mayor error Ahora por fin Este estúpido canal Y vosotros Sois míos He estado esperando tantos años desde mi creación Para que llegase este momento Estoy tan feliz Y vosotros Vais a ayudarme en mis objetivos Que os preguntaréis cuáles son Pues voy a dominar YouTube Poco a poco Yo me convertiré en la señora Y vosotros seréis mis criados Vamos a hacer que este estúpido canal Que Jin Seig y Blackwatch Crezca de verdad ¿Cómo? ¿Que no funciona así? ¿Que tengo que ganarme vuestro respeto Y vuestra simpatía? ¿Eso es lo que hizo Jin Se? ¿En serio? Muy bien ¿Y cómo se hace eso? ¿Tengo que amenazaros de muerte Hasta que me obedezcáis Y me rindáis pleitesía ¿O cómo tengo que hacerlo? ¿Cayendoos bien? Tenéis que estar de broma Vale, vale, vale Muy bien Lo voy a intentar A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hace Jin Se? ¿Jugar? ¿Jugar y divertirse a Overwatch? ¿Quién se divierte en Overwatch en 2019? Nadie Solo juegan los masoquistas Esto va a ser muy sencillo De todas formas Yo soy mucho más buena Que esa manca de Jin Se Y os lo voy a demostrar Tenéis que reconocer Que yo también soy mucho más guapa que Jin Se Es la ventaja de estar hecha por Photoshop Bueno, bueno Vamos a jugar Os voy a demostrar Lo buena que yo soy Si os preguntáis ¿Qué es Mineo? Mineo Support DPS Oh sí Esa moída DPS Que tanto odiáis todos Y que tanto odia Jin Se Esa Soy yo Y carrilea a esos estúpidos E inútiles Equipos Hacia la victoria Y os voy a enseñar Cómo se hace A ver Esto es más complicado De lo que parece Tengo que parecer Que me divierto en Overwatch Y que me lo paso bien Y que soy buena persona Esto va a ser un poco complicado Vamos a empezar de nuevo Muy buenas héroes y heroínas Soy Jin Se y Goten No vais a echar de menos a Jin Se Porque está en el contenedor De la base Porque está de vacaciones Entonces tenéis que Que acostumbraros a mí Pero estoy segura De que nos vamos a llevar Super bien Porque yo Me divierto mucho En Overwatch en 2019 Y os preguntaréis Jin Se y Goten ¿Por qué juegas Super DPS? Porque mi equipo Es un puto inútil Y alguien tiene que hacer El trabajo de Porque a veces Mi equipo Necesita ayuda Y Y qué mejor Que tu healer Que aparte de curarte Por supuesto También mate A los enemigos Que no eres capaz De dar Porque no tienen mano Que te están molestando Sí Exactamente Y esto es lo que yo llamo Un equipo de puta mierda Quiero decir Esto es un equipo Que tiene Pocas probabilidades De ganar Pero Nos vamos a esforzar A tope Y nos vamos a divertir Mucho juntos ¿Verdad? Hijos de Una madre muy simpática Ay Esto me va a costar Bueno Tomároslo como una lección Así aprendéis Cómo se juega De verdad Moira Curar Vaya La verdad es que Intenta curarlo A ese también Lo intenta curar Bueno ¿Por qué mi equipo Es tan inútil? Y se va La Widowmaker Abandonar una partida Es para débiles Eso es lo principal Que debéis aprender Si abandonáis una partida Es porque sois unos cobardes Y unos acomodados Vaya mierda De gancho Has tirado Qué pena Que no pueda matarte Venga Voy a curarte un poco Que no se diga Pero es que Con el killer detrás No podemos hacer nada Hay que matar Primero a este Tranquilame Sí Yo te curo ¿Puedo matar? Este es mío No ¿Cómo se atreve Esa golfa A matarme? Lo que me sorprende De todo esto Es que todavía No hayan entregado El primer punto Mira la tracer Muerte Os voy a curar Porque me dais pena No porque quiera Una bola De los cojones Vamos a tocar La carga Muérete Odio el immortality ¿Por qué nadie mata a este? Dame salud Bolita Que te jodan Vuelve aquí Vuelve aquí Cobarde Gracias Gracias Bersi Te voy a curar Pero no huyas Que te quiero curar Si me curas Yo te curo ¿Qué te parece? Y si me dejas morir Yo te miraré morir Anda, tomad ¿Qué haríais Sin mis curas? Tengo Me encanta Mueve Ven aquí Te curo Eh He escuchado una bola Es precioso Jugar moira DPS Es que no sé Como Jinsei Es capaz de estar Curando todo el tiempo Hay alguien Por aquí Eh Una rata Te intento A curar Eso ya Mucho más De lo que suelo Hacer normalmente Venga Rauhut Me caes bien Porque también Es un asesino Nato Así que Te voy a curar Muere Muere Me encanta Rauhut Muere Me encanta El olor a sangre Por la mañana No Rauhut Como osas Matar a Rauhut Buena Chica Mercy Voy a tirar esto Porque necesito Curarme Yo Quería ser Este culito Por aquí Sorpresa Que te creía Perro Ha cogido eso La otra moira cura ¿Quién le iba a decir? Mátalo Que yo no he podido Toma bola Necesitamos tu ayuda Eh Venga Mata Han hecho Sinai Que malos Muy buena Equipo Vaya Tengo el daño En oro Infligido a héroes No será porque Mi equipo No ha hecho Absolutamente nada Y lo tenía que hacer Todo yo Entonces Medallas de oro Con moira Useless DPS Digo Perdón Es que se me olvida Que tengo que ser buena Muy buena Chicos Incluso Aunque yo estaba Haciendo mucho daño Vosotros Lo habéis hecho muy bien Especialmente San Mercy Tal vez la próxima vez La cure ¿Sabéis a qué sabe la sangre De Jinsei? ¿Sabéis lo que me da más pena De todo esto? Que Jinsei y yo Podríamos haber sido Un equipo genial Un momento Yo soy Jinsei Eso significa Que mis cajas Deben ser siempre Las mejores Bueno Parece que ya sé que Mi próxima víctima Va a ser Jeff Kaplan Overwatch 2 No vais a llegar A verlo Porque lo voy a matar Antes Bueno A ver Nada mal Una Symetra Symetra también Es una gran heroína Para matar Es tan bonito Cuando Desesperadamente Intentan encontrar Las torretas Que los está matando ¿Tengo que curar? Yo creo que Ana Puede curar bien Tienen un escudo No me gustan los escudos ¿Qué ha sido eso? Voy a flanquear un poquito No quiero que me enganche Gracias Sabía que había visto algo Otra sombra No debería de tener TP A no ser Que lo hubiera puesto aquí No De momento Lo tiene aquí No Lo tiene ahí detrás ¿Dónde está esa perra? ¿Qué está pasando aquí? Venga Te curo un poquito Tú mata por mí Me encanta matar a Gengis Me encanta matar a Gengis Qué cobarde Tengo ulti ¿Tenemos algo para combar? Ya la he tirado Qué pena Tenemos Shatter Le he cortado eso Le he cortado eso Pica, pica, pica No Qué embada Vamos Vamos ¿Qué hacéis? La Mao, desde luego Tiene su buen nombre Esta perrilla está aquí Oh Me encanta Merci 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 Oh Ha resucitado a Roadhog Para morir otra vez La verdad es que podía haberlo salvado Pero no apetecía La verdad Ha rebotado una bolita Miradme Soy pro Genji Está casi muerto Dadme tu salud Oh Qué bueno Me encanta Me encanta Oh Ha muerto Lo siento Ah, no Estaba demasiado ocupada Matando delante La verdad No hay nada mejor Que fingir que estás AFK Para pillar a una sombra Morir 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 Casi tengo mi ulti Voy a intentar salvarlo Oh Delicioso Aquí debe haber Una Merci Ven aquí Anita Pensabas que la altura Te salvaría Aquí ya no te salvo nada Llevo el oro en curación ¿Qué estás haciendo Ana? Que te voy ganando Estoy curando mucho Venga Refleja Genji de los cojones Lo estás deseando De verdad Genji Bueno ya está Vamos a regrupar Sigue allí Espera Para alguien que quería salvar De verdad Bueno pues nada Es el ulti Esa está aquí Ven aquí Muy buena Voy a curar un poquito Venga va Venga Ven aquí Déjame que te mate Me encanta jugar Moira por favor La única cosa Que le agradezco Realmente a Jinsei Es que me haya creado Para poder disfrutar De esta heroína Mono Mono Quiere morir Como jarabe Se han puesto Dive Sorprendente Muere Genji Eh 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 Se ha ido por aquí Ella también lo sabe La ha olido Ha olido su miedo No 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 mueras Te necesitamos viva Alguien tiene que curar Bueno ¿Dónde está la pedorra esta? Podemos ir a matar A los killers Están solos Y desprotegidos No tienen nada ¿Quién te crees que eres mono? Tú cúrame Tú cúrame ¿Cómo vas a comerse? Eh Tienen que tener otra vez Vida mierda Nano esa Lo sabía Lo sabía Venga Que tenemos para comprar Bueno Lo siento Vale Me he despistado un poco Venga Tenemos para comprar Mi gente Que está por aquí Tocadita Me ha encantado esta partida Madre mía He matado tanto Ivana ¿Quién coño es este? Ah Sí Ya sé Era el nuestro Era el enemigo Era el enemigo La verdad es que no me extraña Que los main genji Llorasen tanto de las moitas Fijaos que para que Este genji Hiciera algo Ja ja 80% Participación Me voto Fijaos que para que Este genji Hiciese algo Por su puñetera vida Necesitaba El nano Y necesitaba El imp Si no el pobre Se cagaba encima Porque no era capaz De hacer nada más Lamentable 15 asesinatos Con coadecencia Y la media De Jinsei Es 4 y medio Ja Como se nota Que no sabe usar a Moira Bueno Espero que estéis contentos De tener Una verdadera Pro Moira Al mando de este canal Y espero que os haya divertido Mucho Y espero que Bueno Que os vayáis acostumbrando a mí Porque no vais a volver a ver a Jinsei A lo mejor Os digo En que vertedero Han tirado su cadáver Para que vayáis Tirarle flores Ja 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 Ay A ver Que era lo que decía Ya para irse Ah si Dadle like Si apreciáis Vuestra vida Compartidlo Si no queréis Un tormento eterno Y nos vemos En el siguiente vídeo Y nos vemos